Se realizará el Ecomercado en conmemoración al Mes de Amor y Amistad, actividad que seguirá promocionando los productos agrícolas de la región y los emprendimientos que ayudan al medio ambiente. Cristian Santos, ¿cuándo se llevará a cabo esta actividad? Hola Caterine, esta actividad se estará llevando a cabo el día sábado 28 de septiembre en el lobby de la Torre Empresarial del Centro Comercial de Puente, en donde estarán participando aproximadamente 30 productores y emprendedores. Pues queremos que ustedes vayan con la bolsa ecológica, con el canasto a comprar los productos, a apoyar directamente a los productores, a las productoras, a los emprendedores que pues con mucho esfuerzo hacen cada cosa para entregar un producto el último sábado de cada mes. Y pues queremos que nos visiten, vamos a tener cocina en vivo, vamos a tener talleres pedagógicos para los niños, vamos a tener diferentes actividades lúdicas que hacen que ir al Ecomercado sea realmente un paseo, algo muy divertido. Y donde hay aprendizaje siempre, donde hay abrazos, hay conocimiento, donde hay alegría y sobre todo que es un proceso comunitario que se ha construido, la ciudadanía sabe, lo ha visto, lo ha podido evidenciar. Esta vez vamos a estar alrededor del lobby del Centro Empresarial, puesto que hay una feria del libro y la feria del mueble, entonces pues nosotros vamos a estar ahí alrededor en unas carpas y vamos a tener alrededor de unos 35 participantes que siempre pues traen ya los productos organizados. Vamos a tener también una gira técnica de una universidad que nos va a visitar, que viene la ciudad de Bucaramanga a conocer el proceso, con ellos vamos a hacer unas actividades lúdicas y pedagógicas y vienen a conocer cómo es que los productoras y los productores y las familias campesinas se han organizado para tener un proceso comercial pues que ya lleva 11 años.